Amor, ¿qué pasó? ¿No podía esperar más? Laura salió bien parada otra vez, como siempre. ¿Cómo qué querés decir? ¿No declaró en su contra, Ulises? ¿No dijo que ella le financió la fuga? Sí, declaró, pero no habló de Laura. Parece que lo de rumor fue todo falso, pero hay algo raro. Hay algo raro en todo esto, hay algo raro. Ay, Antonio, menos mal, menos mal que no la acusamos a ella. Pero algo pasó, algo pasó entre ayer y hoy para que Ulises cambiara de opinión. Algo pasó. No, basta, mi amor, te pido, por favor, no pensemos en eso ahora. Basta, un respiro. Bueno, tenés razón. ¿Por qué no vamos a celebrar mi cumpleaños? Tenés razón. Vamos a celebrar. Sí, vamos. Un año más. Un año más. Hermosa. Dale, bajemos que están todos. Sí, ya voy, hago un llamado, voy. Anda que te están esperando. Ya voy, mi amor, ya voy, ya voy. Comisario, ¿ya se fue? No, 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 no hace falta que se acerque. Necesito hablar con Ulises en la cárcel. ¿Usted lo puede tramitar? Bueno, gracias, le agradezco, Peralta. Le agradezco.